Y por hoy, más famosa que cualquiera, es increíble, ella ha llegado hasta nuestro país y de verdad, muchísimas gracias, Mari Carmen, y la recibimos con un fuerte aplauso. ¡Adiós, poláticos! Mari Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. ¡Qué linda, además! Héctor, Pani, estoy feliz de estar aquí, contentísima, me han hablado muchísimo de ustedes. ¿Así? Y aprovecho, por supuesto. ¡Ah, no te puedo, Kiki! Sí, la puse, puse, puse tierras bolivianas y me dijeron, tienes que conocer a Héctor y a Vania, tienes que estar ahí. Y dije, de todas maneras, tengo que estar ahí, un beso gigante para todos mis amigos de Bolivia, estoy enamoradísima del lugar, de su gente, estoy muy emocionada de estar aquí, me han tratado como una reina. ¡Eso! ¿Sabes qué? Yo quiero decirte, si tienes un fanático de rega. ¿Aparte de mis fanáticos del Gran Poder? Sí, aparte. ¡Uh! Aparte de ellos, te lo presento, Héctor, todas las mañanas, cuando él llega tempranito, lo primero que pone son tus canciones. De verdad, de verdad, ¿sabes qué? ¡Ay, qué emoción! Mira, aparte, el Vete Nomás, yo me acuerdo, esa canción debe ser de hace unos dos años, más o menos, que igual sonó bastante. El Pasito Tuntún, que, bueno, eso básicamente es infaltable en las fiestas. Sí. Y esta canción, te cuento que nosotros la empezamos a escuchar, porque no soy el único fanático, el sonidista que se llama Óscar. Óscar. Óscar, sí, así andaba enamorado, decía, ay, Maricarmen, Maricarmen, ¿dónde estás? No, ¿y está acá a Osquitar? Está, está, está dentro de Osquitar. Óscar, después voy a ir a visitarte, ¿ah, Osquitar? Óscar, se te va a hacer. Además que hoy día, dije, Omar, tienes que estar muy tempranito. Hemos terminado, ayer llegué a las tres de la mañana. Ya. Y hemos empezado toda la mañana haciendo entrevistas, contándole un poco qué es lo que voy a hacer aquí. Y hoy dije, no, me tengo que levantar tempranito. Me arregló mi querido Marcelo Ruiz. Ah, Marcelito. Que también usted lo quedó. Sí, 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 sí. Por favor, tengo que estar con el rulo perfecto para mi querido Héctor, gracias a mi Marcelo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Porque él se ve en los videos y empieza a bailar, ¿no sabes? Quiero pedirles que bailen los dos, por favor. Ok, ok. Sí, puede igualar los pasos. Música, queridos, queridos, con la vueltita, por favor. Tiene que ser la vueltita. ¡Vamos! Eso, dale. ¡Marie Carmen, es el día! ¡Ah, no, 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 no se perfecto, ah! Eso. Eso. Ahí, hasta bajito. ¡Uh! ¡Qué bonita! No, Kelly, además de guapa, ¿ah? ¿Sabes qué no? Es espectacular. Te voy a decir a mí, no, 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 no. Que vino. Bueno, vamos a estar este domingo con mis gran fanáticos El Poder, voy a cantar todas mis canciones, el infaltable pasito Tuntún, Agua de Veneno, voy a buscar un amor, ¿por qué te fuiste? ¿por qué regresas? No, mentira, todo, vamos a bailar, estamos preparando un repertorio bonito con la banda, mañana ensayo con la banda, estamos realmente muy emocionados, regresamos también a fin de mes y espero visitarlos muy, 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 muy prontito porque realmente ha sido para mí un privilegio estar con todos ustedes. Y mándale un saludo a la gente en Perú que te sintonizan a través de nuestro canal aliado ATV en toda la región peruana, de verdad, un abrazo allá. Ay, qué maravilla, un beso a todos, sé también que los ven aquí en todos los rinconcitos de Bolivia, así que un beso gigante, gracias por tanto amor, tengo que contarles de que agréguenme a sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, absolutamente todo porque ahí estoy colgando todo lo que estoy haciendo aquí en Bolivia, mi llegada, mi estadía, todo, así que ahí se van a enterar un poquito más de todas las cosas que estoy haciendo por aquí. Muy bien, bienvenida una vez más. ¿Quieres escucharla cantar? Sí, porque está en el escenario. Ella es... ¡Mari Carmen! A bailar, eh. Hoy descubrí lo mucho que te amaba, Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y todo mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Música ¡Mari Carmen! Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y todo mi corazón Dime por qué, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Que te has creído No soy una más de tu colección Maldito el día En que rompiste Mi corazón ¡Qué lindo! ¡Qué increíble! ¿Sabes qué? Yo estoy fascinado No tengo palabras, de verdad Qué lindo que estés con nosotros Además de guapa, hermosa artista Un trabajo espectacular Gracias Héctor, gracias Vanny Estoy feliz de estar aquí De cantarles un poquito de mi música Imagínate, estoy con el corazón así Gigante de amor Y gracias a los fanáticos del gran poder Por traerla, de verdad, gracias Un aplauso para ustedes, es un privilegio Queremos pedirte que te quedes, doctora Un rato más, te quedo Nos quedamos Se queda, se queda Se quedan, no se van Mari Carmen, no se van ¡Baila con el pastito tum-tum! ¡Mari Carmen! Cuando vayas a bailar, no te olvidarás De mí Cuando vayas a bailar, no te olvidarás De mí, ¿por qué tienes que bailar este pastito? ¿Por qué tienes que bailar este pastito? Pasito tum-tum 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 Yo voy a tomar porque mi cariño me quieren quitar Agua de relleno yo voy a tomar porque mi cariño me quieren quitar Yo lo he querido con el corazón, él es en mi alma mi primer amor Yo lo he querido con el corazón, él es en mi alma mi primer amor Voy a buscarme un amor, un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame, que me consuele mis penas Voy a buscarme un amor, un buen amor que comprenda Que me regale una rosa, que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera, que no sea un falso amor Que me llene a las estrellas, que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un bello amor Y yo quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscarme un amor, un buen amor que me quiera Y con mi luna bonita Quiero que el día de hoy se torne de noche A la luz de la luna hablar con las estrellas Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error El luna bonita que vas por el mundo entero Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que estoy fútbol, le tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Dile que estoy fútbol, le tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Que lindo, que manera de bailar de verdad Un gusto tenerte, un placer Estoy feliz, muchas gracias Gracias por estar con nosotros, de verdad por acompañarnos Por transmitirle a la gente tu música Gracias Yo sé que todos deben estar prendidos al televisor Además por la artista que eres Y nuestros queridos amigos, los fanáticos Un aplauso para ustedes, gracias Muchísimas gracias Mis fanáticos hermosos ¿Quieres hacer una invitación breve? A ver, vamos a escucharla por favor Vamos Nosotros, la Junta 2019 Para este domingo invitamos A toda nuestra fraternidad Fraternos filiales de Perú, España, Brasil Les esperamos con mucho cariño Y aquellas personas que no han recibido la invitación Por favor, acompáñenos con mucho cariño Y con el corazón abierto Los esperamos, gracias Gracias a ustedes por haber venido Y por supuesto, traernos una gran artista Gracias Mari Carmen Un gusto haberte tenido acá Gracias Bania Gracias Héctor Los quiero mucho Gracias por permitirme llegar a todos los hogares de las familias bolivianas Ya saben, ingresen a mi Facebook A mi Twitter A mi canal de YouTube Para que vean el video completo De esta canción Porque te fuiste Bueno, nos vamos a una pausa Agradeciendo a Mari Carmen Compuérdelo Buenas noches Ay, qué lindo que estés aquí De verdad Pausa y seguí en esa voz de redes Este es el día Porque te fuiste Que te has creído No soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón